El siguiente video puede contener spoilers en mayor o menor medida sobre la jugabilidad del juego Mas no de la historia porque yo tampoco entendí un carajo Desde su anuncio en marzo del 2020, Nier Reincarnation ha creado mucha expectativa en la comunidad móvil Esto debido a cada otra una premisa similar a otros títulos adaptados de consola en Marvel Y es la de hacer versiones ligeras de sus IPs más importantes Para luego venderlas como precuelas del título original Esto lo hemos visto en títulos como Very Little Nightmares Diablo Immortal Y ahora Nier Reincarnation que funciona como una precuela de Nier Automata Este título ha sido desarrollado por Appleboot y distribuido por Square Enix A los desarrolladores quizás los conozcan por títulos como Blade X Lore, 7CO, Grimor 8 o Gangs Road Joker Me he tomado la tarea de jugar Nier Reincarnation para comprobar si realmente vale la pena la espera Y aunque me ha dejado en la boca un sabor bastante agridulce Y eso que me gusta el agridulce es un sabor que empalaje Pero seguro que poniendo las cantidades exactas de azúcar y vinagre puede llegar a ser un buen juego Pero antes de continuar un pequeño mensaje de nuestro sponsor ¿Qué tal si te digo que gastando dinero en tus juegos favoritos podrás recibir un 15% de cashback en Huawei Points? ¿Y qué significa cashback? Pues dependiendo de la cantidad de dinero que gastes dentro de los juegos Recibirás el 15% del dinero invertido en Huawei Points Que son una moneda virtual equivalente a tu moneda local O sea, 20 dólares es lo mismo que 20 Huawei Points Para participar solamente tienes que descargarte la App Gallery de Huawei Y descargar todos tus juegos favoritos desde ahí Realizar compras añadirán automáticamente el 15% de ese dinero en Huawei Points para tu cuenta Esta promoción solamente estará disponible hasta el 28 de febrero Así que si eres alguien a quien le gusta comprar dentro de los videojuegos Esta promoción te vendría bastante bien El link para descargar la App Gallery de Huawei Se los dejaré en la descripción al igual que toda la información sobre la promoción Así que aprovecha esta oferta antes de que se acabe Con tanto cambio de gameplay de fondo Se entiende lo complicado que llega a ser entender su jugabilidad Y ese es el primer área que atacaremos El gameplay de Nier Reincarnation se divide en 3 escenarios El primer escenario es la caja Aquí tomaremos control de la chica en blanco El personaje principal de nuestra aventura Quien estará acompañada de un pequeño fantasma llamado Mama En la caja no hay mucho que hacer Simplemente nos limitaremos a avanzar hacia adelante mientras apreciamos los paisajes Todo esto acompañado de una música muy temática Que dejen claro que el propósito del mismo no es otro que disfrutar de los visuales y los diálogos de los personajes Fuera de eso en la caja no hay mucho que hacer Cuenta con una cámara fija que se va desplazando dependiendo del escenario O inclusive puedes ponerle modo automático para que vaya su objetivo directamente Como no hay múltiples caminos Da igual mover el joystick de manera manual que desplazarte automáticamente También cuenta con pequeños puzles pero son casi inexistentes Cuando nos encontramos controlando a la chica en blanco nos toparemos con dos obstáculos El primero son estas barreras En las cuales nos enfrentaremos a distintos enemigos con nuestros personajes El segundo serán estas especies de estatuas Que a diferencia de las barreras aquí nos contarán una historia Y es aquí donde entramos al segundo tipo de escenario Solo cuando nos encontremos con las estatuas nos mandará a este plano Aquí seguiremos la historia de distintos personajes como si de un flashback se tratase Lastimosamente no puedo comentarles nada sobre esto porque primero sería spoiler Segundo está en chino, no entiendo absolutamente nada El conjunto de estas distintas historias podría considerarse la trama principal Ya que aunque la chica en blanco cuenta con una historia A simple vista puedes ver como los flashbacks son mucho más profundos Pero tanto las estatuas como las barreras tienen como finalidad un combate Al toparte con algunas de estas te abrirá un menú donde podrás seleccionar a los personajes que quieres llevar a batalla Estos personajes se podrán equipar con distintas mejoras cuyos espacios se desbloquearán conforme avancemos en la historia Algo muy importante será subir sus estadísticas Por lo que tendremos que subir de nivel tanto al personaje como al equipamiento que le pongamos Aunque las batallas no tienen una gran dificultad Nuestra victoria dependerá mucho de la cantidad de poder que tengan nuestros personajes También tomen en cuenta los elementos de los personajes pero de esto hablaré más adelante Lo curioso es que quizás te estás preguntando como carajo se consiguen estos personajes Bueno pues... Quizás te suenen de algo los gachas Es un sistema similar a los lootboxes que se implementan dentro de los juegos Aquí gastas dinero que consigues jugando para recibir personajes de manera aleatoria Si estás familiarizado con Genji Impact te digo que es exactamente idéntico No sé hasta qué punto esto puede llegar a afectar en el multijugador Pero como suele ocurrir con la mayoría de este tipo de juegos Si no se maneja bien puede llegar a tener una tendencia pay to win Solo de 8 horas de juego aún no he visto nada relacionado con partidas multijugador Pero no me extrañaría que en un futuro lo añadiese El sistema de combate El gameplay se basa en un combate por turnos de toda la vida pero simplificado Los personajes utilizarán ataques básicos de manera automática Pero cada personaje contará con dos ataques especiales Que se irán recargando en la batalla y activarán cuando los toquemos Esto también se puede simplificar con el botón automático que se encuentra en la esquina superior derecha El cual al ser activado hará que nuestros personajes utilicen las habilidades de manera automática sin tocar nada Y al lado del botón de automático contamos con un botón para acelerar el tiempo Este hará que los combates sean muchísimo más rápidos y no perdamos nuestro tiempo En estos combates no hay una dificultad mayor Basta con tener más puntos de poder que el enemigo para asegurar la victoria Aún así los ataques pueden hacer mayor o menor daño dependiendo del elemento Aquí les dejo una pequeña tabla que pueden tomar como referencia para saber que elemento es mejor que el otro Una vez aclarados los tres tipos de escenarios y la jugabilidad de Nier Reincarnation Vamos a lo que nos compete El juego visualmente está muy bien trabajado Tanto los escenarios como los personajes Applebot supo cómo darle ese toque tan característico de Nier A muchos quizás les preocupa la barrera del idioma Perfecto, gracias a esto no puedo disfrutar de la historia O inclusive de otros aspectos que no han quedado del todo claros Para bien o para amar el juego ya fue confirmado en inglés De hecho ya se encuentran trabajando en el tema de las voces No obstante estoy consciente que gran parte del público no tiene dominio de este idioma Pero a como veo el panorama una versión en español la veo bastante distante De igual manera es un juego que no exige mucho En el caso de iOS ocupa a iOS 10 y como mínimo un iPhone 7 Y en el caso de Android, Android 7 y 3 GB de RAM Con lo que sí hay que tener mucho cuidado es con el espacio Ya que el juego no se descarga completamente Y no que conforme avancemos cada capítulo Él nos pedirá descargar más datos Lo que lo va haciendo cada vez es un juego más pesado Ya como opinión personal sinceramente Nier Reincarnation no es un juego para mí Aunque de momento el modo historia y lo demás se ve bastante bonito Es un juego que muy seguramente se va a centrar en ese sistema gacha Donde cuando lleguemos a un punto de la historia Nos limitaremos a aumentar el poder de nuestros personajes No me malinterpreten, no es mal juego Yo no soy el público de este género Y claramente no me termina de cuadrar del todo Si te gusta este género de juegos adelante Lo considero una muy buena opción Yo respetaría hasta que salga la versión en inglés Ya que pierde todo el sentido saltarte la historia Solo para disfrutar de un combate por turnos automático Si lo quieres descargar adelante Les dejaré el link en la descripción Anexo esta información un día después de su lanzamiento Lo primero es que ya hay usuarios que llevan el peso del juego por 3 GB Ya que como les había comentado Conforme avanza te pide descargar más datos Lo segundo es que tiene una gran tendencia al pay to win Haciendo del sistema gacha algo indispensable para seguir avanzando Lo tercero es que el juego es compatible con Traductor U Que para quienes no lo sepan es una aplicación que te permite traducir algo así como en tiempo real Algo que puede servir de gran ayuda al menos para entender los menús Yo uso mi trabajo de explicarlo y de dar mi opinión Así que díganme ustedes que opinan Por cierto ya falta menos para llegar a los 30.000 seguidores en Instagram Así que si van al link de mi Instagram el cual está en la descripción Y me apoyan siguiéndome se los agradecería bastante Muchas gracias a los nuevos miembros del canal que se han unido y que me siguen apoyando Así que muchas gracias a YourNameGeoMitridash A Bailón Becerra A EmilioDia628 Y a Franco Guarniari Recuerda que también puedes apoyarme uniéndote a los miembros del canal Con tan solo un dólar obtendrás beneficios como ver los videos antes que las demás personas Poder comentarlos con los emojis personalizados del canal Y por supuesto tendrás una medalla de fidelización Que cambiará dependiendo de la cantidad de meses que te mantengas siendo miembro Además de que si te conviertes en un miembro élite te saludaré al final de los videos Si quieres ser parte de los miembros del canal solo tienes que darle al botón de unirse Que aparece al lado del de suscribirse Y de esta manera podrás formar parte de los miembros del canal Recuerden que pueden apoyarme descargando la app gallery de Huawei en la descripción Yo soy Exequias y nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!